Hola amigos de Postres conichela, acompáñenme a hacer esta receta fácil y rápida, pero sobre todo deliciosa, de nueces garapiñadas con el dulzor perfecto y extra crujientes. Ideales para regalo o como acompañamiento para tus postres o hasta ensaladas, vamos a comenzar. En un sartén hondo o en una olla a fuego medio vamos a verter una taza de azúcar regular o morena, la que tengas en casa. También un cuarto de taza de agua, más media cucharada de esencia de vainilla y para que los sabores resalten más, una pizca de sal, lo que tomes con tus dos dedos. Vamos a revolver muy bien con una pala de silicona o de madera y vamos a esperar unos minutos hasta que comience a hervir y el azúcar se disuelva. Mueve de vez en cuando para asegurarte que no se queda pegado y recuerda mantener el fuego en medio para que no se queme. Y miren por aquí el azúcar ya se disolvió, así que en este momento vamos a agregar dos tazas de nuez, aunque puedes usar otro fruto seco como almendras o el que más te guste. Y vamos a mover constantemente y lo que va a suceder es que el azúcar se va a ir secando poco a poco hasta que no quede nada de líquido. Es importante que muevas todo el tiempo porque no queremos que las nueces se quemen y tomen un sabor amargo. Si comienza a humear mejor baja un poco el fuego. Y miren por aquí el azúcar ya se secó por completo, tomó un color blanco cenizo como si fuera una arenita. Y lo que pasará poco después es que el azúcar comenzará a derretirse de nuevo y es cuando se forma el caramelo. No dejes de mover para nada en este momento, te llevará un par de minutos que las nueces queden brillantes. Y una vez que estén envueltas en ese caramelo líquido, vamos a pasarlas a una charola. Puedes poner un silicón o en este caso yo puse papel para horno y vamos a esparcirlas y separarlas rápidamente ya que el caramelo endurece. Vamos a dejar enfriar un rato, alrededor de una hora se pondrán extra crujientes. Y por aquí las nueces ya están frías, quiero que escuchen que el caramelo ha endurecido totalmente. Vamos a guardarlas en un contenedor bien cubiertas y mira yo las pondré en este de cristal porque si le pones un moño, algún listón o una tarjeta se verán muy lindas para regalar. También puedes hacerlo en alguna bolsita de celofán y son regalitos que siempre se agradecen, en especial si son hechos con cariño. También puedes hacerlas para algún postre en especial, yo justo las hice para el siguiente que les mostraré. Y a mí también me encantan en una ensalada y quiero que escuchen que crujientes han quedado. Y el sabor es súper delicioso. Amigos, muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final, cuéntame si te animas a hacerlas. No olvides suscribirte y regalarme un like y ahora sí nos vemos para la próxima.